La actividad se realizó con ocasión de conmemorarse este 11 de mayo, el Día Nacional del Teatro, que se instauró el año 2006 como homenaje al natalicio del actor, director y dramaturgo chileno Andrés Pérez. El montaje, que consideró la participación de cerca de 25 alumnos de los distintos cursos de este establecimiento de administración municipal, se presentó en el Teatro de Bolsillo del plantel y pudo ser apreciado por el alcalde de Iquique, Mauricio Soria Maquiavelo, quien en su condición de presidente de la Cormudesi fue invitado al estreno de esta obra. El jefe comunal, al concluir la presentación, felicitó a los alumnos y profesores y se mostró orgulloso por los avances demostrados por los estudiantes del Liceo Artístico en cuanto al desarrollo de las artes escénicas y de la capacidad de expresión. Hermoso trabajo felicitar a los profesores, a la directora, a todo el equipo de trabajo, a todos los alumnos que están muy motivados con el teatro. Aprovechamos el día, celebran el día nacional del teatro. Así que, bueno, hermosa obra. Estaban los chiquititos, obviamente, orientados a los más pequeños. Estaban llenos, quedaron muy, muy, muy contentos los chiquititos que vinieron. Y hermoso felicitar nuevamente al equipo de trabajo de este colegio, de nuestra escuela artística, y a todos los muchachos que participaron, desde los más chiquititos a los más grandes. A la presentación de la obra asistieron, además, cerca de 600 alumnos del primer ciclo básico del Liceo Artístico que apreciaron este montaje adaptado a una versión reducida de 35 minutos, ya que la obra en sí se extiende hasta una hora. Así lo expresó la directora del Teatro VIP del Liceo Artístico, la profesora Luisa Jorquera, quien además se hizo cargo de la adaptación del cuento La Cenicienta de Charles Perrot, al formato teatral. ¿Y por qué se eligió la adaptación de un clásico en particular con el trabajo que realizó usted? Porque era del Día del Teatro y quisimos hacer una obra de teatro familiar donde todos participaran. Porque nosotros tenemos, el Teatro VIP hace obras como La Ñusta, como, supongamos, Gabriel Amistrar, como Violeta Parra, ahora estamos haciendo de, supongamos, de Bodas de Sangre. Eso, pero quisimos también integrar a los otros chicos para que pudieran participar en esta obra, también familiar, porque siempre vienen adultos. La formadora de actores también destacó el apoyo que ha prestado el alcalde Soria al desarrollo de las artes en el Liceo Artístico. Y contenta también porque nuestro alcalde, Mauricio Soria Maquedelo, él siempre lo está apoyando y se ve en el venir de él, en estar preocupado, en ver la obra, ya ha venido varias veces y le gusta. Así que gracias también por televisión, decirle que gracias al alcalde por su visita. Los alumnos del ramo de artes escénicas y que conformaron el montaje que se presentó en el Teatro del Liceo Artístico, destacaron el trabajo del taller que se realiza en este plantel y el amor que tienen por el teatro y las artes escénicas en general. Para mí siempre significó mucho, al igual que a todos mis compañeros, ya que la mayoría desde pequeños venimos trabajando para llegar a lo que ya se vio. Por ejemplo, ahora se ve a la niña chiquitita haciendo ratoncitos, pero después cuando ya crees que en pasen los años ya se van a ver actrices en formación ya mayores. ¿Tú tienes planes de futuro de querer participar y asistir a una escuela de teatro? Sí, yo quiero estudiar teatro y voy a ir a hacerlo. Esto surge de todos, o sea, de la profesora principalmente, ella nos da las directrices, nosotros hacemos acotación a veces, estamos ahí actuando todos y ahí la profesora vamos agregando y vamos. Es un proceso muy bonito, muy espontáneo, todo sale así y es muy bonito cómo fluyen las cosas, todo. ¿Y en lo personal para ti qué significa participar en este taller como futura actriz? Bueno, es que esto ya es mi vida, o sea, he estado desde chica, muy chica, acá haciendo teatro, después me vine acá porque hacía teatro en otras partes, después me vine acá y no sé, es muy bonito hacer esto que a futuro también lo voy a seguir ejerciendo. ¿Qué te parece participar en este taller de teatro acá en la Escuela Artística? Me parece muy bien porque me gusta actuar y de chiquitita quise hacer esto y ahora lo estoy haciendo y eso. ¿Te pone nerviosa actuar en el escenario, frente al público? Sí, mucho. La tía nos dice algo, no sé si lo puedo decir o no, es que es muy... Dígalo. Es mierda, mierda, mierda. Entonces yo me pongo ahí, me tranquilizo y después salgo y hago lo que me tengo que hacer. En este montaje participaron 25 alumnos del plantel que van desde tercer año básico a cuarto año medio. La especialidad de artes escénicas o teatro en el Liceo Artístico Violeta Parra se imparte como una asignatura de formación especial en este plantel, pero que está al mismo nivel de los subsectores regulares del aprendizaje como son ciencias, lenguaje o matemáticas. Gracias. 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 Gracias.